¡Ven a ver! ¡Ponó en reserva! ¡Ven a ver! ¡Tiene reserva! ¡No tengo caldo! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Bien! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! En cualquier lado, tío. Apoya la de este lado. Ahí donde estás, pero de dentro. Cuidado, eso está abierto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No tiene calor. No tiene calor. Ok, no tiene calor. ¡Suscríbete!